Datos curiosos de la Catrina Esta figura emblemática de una de las tradiciones más importantes del país La Catrina apareció por primera vez en 1873 y es una creación de José Guadalupe Posadas Su nombre original es la Catrina Garbancera y fue creada como una crítica a aquellos mexicanos que renegaron de su raza, origen y cultura mexicana En México hay dos museos, uno en la Ciudad de México en donde se expone la vida de su criado y el otro en Aguascalientes en el que se da una muestra iconográfica de la muerte En 2010 cumplió 100 años En 2015 se colocó en Jalisco la escultura de 18.77 metros, siendo la más grande del mundo ¡Gracias por ver el video!